Hola, bienvenidos nuevamente al canal de Cultura Literaria. Como siempre, seguimos en este ciclo de análisis express del curso de AP Spanish Literature and Culture, siempre haciendo análisis cortos, concretos, sobre las unidades y las obras del curso de AP Spanish. Al finalizar de este video, usted puede encontrar un link a un análisis más completo, más profundo del primer ciclo que tuvimos en este canal de Cultura Literaria, sobre la obra que nos toca. En esta ocasión, estamos hablando de Oda a Roosevelt, del autor Rubén Darío. Como siempre, le recordamos que Cultura Literaria es un proyecto que tiene como objetivo la difusión de materiales y contenido de análisis de obras, géneros y corrientes literarias. A estas alturas ya hemos pasado por la unidad 1, la 2, la 3. Nos encontramos más allá de la unidad 4, en la unidad 5, concretamente en lo que tiene que ver con el modernismo. Ya habíamos analizado Nuestra América, de José Martí, en un momento anterior. Y ahora nos toca La Oda a Roosevelt, de Rubén Darío, una obra del año de 1904. La Oda a Roosevelt es publicada efectivamente por primera vez en febrero del año 1904 en Helios. Esta fue incluida después en el poemario Canto de Vida y Esperanza, en el año de 1905. El poema podemos leerlo, y esto además dicho por su autor, como una reacción ante la intervención norteamericana en un momento álgido en los eventos relacionados con la independencia de Panamá de Colombia. Esto ocurrió en noviembre de 1903. Ya para febrero, pues entonces Darío publica por primera vez este poema, que luego será incluido ya en el libro que ya mencionamos. Rubén Darío es un poeta, fue un poeta, periodista y diplomático nicaragüense, y es considerado el máximo exponente del modernismo literario. Darío se le considera como una de las personas que va a innovar, revolucionar la poesía en castellano a través de la introducción de nuevas métricas, ritmos y una rica simbología que estaba muy, muy influenciada por las corrientes literarias europeas de finales del siglo XIX. Estamos hablando del simbolismo y el parnasianismo. Darío, por su lado, además de buscar renovar el lenguaje poético, también se aleja de las tradiciones literarias españolas que predominaban en su momento. Su obra es musical, llena de imágenes exóticas, mucha mitología. Recordemos que el modernismo tiene como una de sus características precisamente volver a los clásicos, volver a esa mirada hacia lo greco-latino, así como lo habíamos visto en el siglo XVI y en el siglo XVII con el renacimiento del barroco en el marco del siglo de oro español, cosa que luego cambió con el neoclasicismo. No, no se recupera con el romanticismo, mucho menos con el realismo, pero los modernistas vuelven otra vez a mirar hacia el pasado. El poema Oda Roosevelt, como ya mencionábamos anteriormente, incluido en Cantos de Vida y Esperanza, es una crítica al imperialismo estadounidense, de alguna manera personificado en el que momento era el presidente Teodoro Roosevelt. Hay una advertencia sobre la amenaza que representa para América Latina el expansionismo de Estados Unidos, a la vez que también hay una defensa a la identidad cultural y espiritual de los pueblos latinoamericanos. Como recursos literarios, y aquí estoy haciendo obviamente una síntesis, porque el poema abunda en ellos, tenemos metáforas y similes, como por ejemplo, cazador primitivo y moderno, sencillo y complicado, muchas referencias metafóricas para hablar del carácter, la personalidad o la representación del poder de Estados Unidos y de su presidente. Antítesis y paradojas que permiten contrastar ideas y resaltar contradicciones propias de cómo se estaba viviendo la situación en América Latina en aquel momento, como por ejemplo, la libertad levanta su antorcha en Nueva York, alumbra el camino de la fácil conquista, hablando como por un lado Estados Unidos promueve un ideal de valores democráticos, de respeto, pero por otro su política expansionista, su política internacional es una más imperialista de alguna forma. Luego tenemos las personificaciones, personifica a América Latina, esto nos puede recordar también a los mismos efectos y recursos que utilizó en su momento José Martí en Nuestra América, dándole vida a América Latina con sus hijos. En este caso, pues Darío dice, América vive, sueña, ama, vibra, convirtiendo, igual que lo hizo en su momento Martí, a América en un ente viviente, con dinamismo y energía. Hay hipérboles, exageraciones. Darío le permite esto subrayar la urgencia y el impacto de los eventos que se ha descrito con el tema de la expansión imperialista norteamericana. Por ejemplo, cuando dice sobre Estados Unidos, cuando ellos estremecen hay un hondo temblor que pasa por las vértebras enormes de los Andes, mostrando de nuevo el poder de Estados Unidos, la posibilidad que tiene de poder, con un movimiento político, económico, influenciar, afectar la vida, la cotidianidad en América Latina. Y luego, claro, el apóstrofe, porque todo el poema está dedicado a Roosevelt, le está hablando directamente al presidente norteamericano, y está constantemente haciendo referencias a él, de manera crítica, de manera irónica, incluso sarcástica. Eres soberbio y fuerte, ejemplar de tu raza, le dice Darío, entre otras cosas. Hay parte de admiración, el solo hecho de que se llame oda, que supone que es un halago, un canto de alabanza. En realidad, en el caso de Darío, pues por un lado sí hay una suerte de respeto y admiración, pero que rápidamente entra en crítica hacia el poder, hacia la soberbia, hacia la arrogancia, y sobre todo hacia la intención de dominación y control. Ahora, ya propiamente como modernismo, podemos encontrar que es un poema como politismo y una reacción contra la modernidad. Hay un rechazo al materialismo, a la modernización industrial representada por Estados Unidos, y toda su maquinaria industrial y bélica. Se critica la expansión imperialista y esa forma de glorificar el progreso. Le dice, para vos, para ti, el progreso es una bala, el progreso es... Y dice constantemente, verdad, que lo que él está queriendo hacer en el poema es rescatar la identidad de América Latina, su historia, sus orígenes. Hay mucho énfasis en la hispanidad. En el caso de Darío, cosa que no tenía Martí en su momento, que miraba también a España como el viejo enemigo y a Estados Unidos como el nuevo, o la nueva amenaza. Sensorialidad y sensualismo encontramos también en el poema, propio del modernismo, una musicalidad y un lenguaje preciosista. El uso de versos alejandrinos y la estructura rítmica del poema nos muestran esta preocupación estética que está acompañado de preciosismo y perfección formal. Una búsqueda de una perfección en el lenguaje, un uso refinado. Todas las palabras que se utilizan de alguna manera aluden a un público culto, a un lector culto. Recordemos que los modernistas también se van a rebelar contra los burgueses, al igual que los romanticistas. No les interesa la burguesía, más bien le critican y tienen más bien un apuntar a un público más aristocrático, un público más culto. Retorno a la mitología y referencias clásicas, que ya lo habíamos mencionado. Mucho retorno al pasado con referencias mitológicas y clásicas están en el texto. Y finalmente, el universalismo y exaltación de la identidad cultural. A pesar de ser cosmopolita, el modernismo también exalta la identidad cultural propia local. Un poquito contradictorio, pero Darío celebra esa riqueza cultural de América Latina con las raíces indígenas y la herencia hispánica, como ya habíamos mencionado. El contexto histórico, que un poco ya lo veníamos hablando desde la síntesis del poema, estamos hablando de que Hispanoamérica ya había comenzado todos sus procesos, ya estaban en vía, digamos, la independencia ya era un hecho. Y estamos también en un momento en que ya esa actitud de odio o rechazo hacia la madre patria, hacia la España, por algunos intelectuales, había ido cambiando. Más bien había como un intento de síntesis, de retomar un poco lo que era la hispanidad junto con el pasado indígena, preconquista, podemos decir, si tal síntesis era posible. Por otro lado, Estados Unidos, efectivamente, ya desde José Martí, que lo había advertido, había cobrado un papel importante en una América sin una corona española, llenando un poco ese vacío de poder y con intenciones de expansión. Ya había habido anexado, ya habían anexado tres estados mexicanos, por ejemplo, había habido intervenciones en diferentes países y la política, luego la guerra contra España fue lo que permitió que también entraran en Cuba y todo esto va a culminar un poco con Roosevelt que desde 1901 había entrado, digamos, con toda esta política expansionista que lo va a llevar también al interés de crear un canal interoceánico en el Istmo de Panamá. Dentro del marco de esta negociación va a surgir la posibilidad de que, bueno, que estas negociaciones eran con Colombia en principio, que era parte, de verdad, Panamá, territorio de Colombia, pero luego se ve la posibilidad de que Panamá se independice para poder llevar a cabo una negociación más directa con los que serían los nuevos gobernantes de un país nuevo, lo que le daba mucho más ventajas de control a Estados Unidos. Y aquí se viene entonces esa posibilidad de tal forma de que el presidente Roosevelt en 3 de noviembre de 1903, perdón, va a confesar públicamente a Itu Panamá. Y básicamente de una manera muy soberbia dice que Estados Unidos fue el que básicamente le dijo a Panamá independícense y nosotros vamos a apoyarles, a ustedes les vamos a reconocer. Claramente se ve como una intervención en este proceso y de aquí viene pues reacciones variadas entre ellas el poema a Roosevelt de Rubén Darío. Publicado por primera vez por Juan Ramón Jiménez en febrero de 1904 como ya habíamos mencionado en la revista Helios y más adelante en Cantos de Vida y Esperanza donde desde el prólogo Darío ya justifica la presencia de versos políticos en su obra. Y bueno, claramente entre los temas AP tenemos sociedades en contacto, el imperialismo es el gran tema acá, esta crítica que se da a través de la denuncia del intervencionismo estadounidense en América Latina, una preocupación por perder soberanía e identidad a la vez que también se refuerza el nacionalismo y regionalismo ya que explora la herencia histórica de América Latina frente a la influencia extranjera, hablando de Estados Unidos de manera particular, Darío celebra las raíces indígenas, la historia precolombina, pero también hay un orgullo por la hispanidad. Y bien, pues esto fue nuestro análisis de la oda a Roosevelt de Rubén Darío. Como siempre les invitamos a visitarnos en la tienda de cultura literaria en la página, en la plataforma de Teachers Pay Teachers, donde pueden encontrar diversos recursos, incluido el paquete completo de todas las presentaciones y otros recursos y herramientas metodológicas para docentes o para estudiantes, sobre todo para docentes, sin embargo, de todo el curso de IP que se vio en el ciclo 1 en este canal, así como también estas presentaciones express también se encuentran en un paquete y diferentes herramientas y otro tipo de recursos útiles para profesores y profesoras que dan el curso como para estudiantes. Por su atención como siempre, muchas gracias.